Amor, si no ves, yo quiero tener, amor, si no ves, amor, si no ves, yo quiero besar a la orilla de un amor. Ay, me me refleto a pensar, pero baby ay, me refleto a pensar que tu pelo tu gosta, tu amor, tu cariça, yo nunca te creer. Amorcito, ven, no quiero besar, la gloria de tu amor ¡Iripe! Amorcito, ven, no quiero besar, la gloria de tu amor Amorcito, ven, no quiero besar, la gloria de tu amor Amorcito, ven, no quiero besar, la gloria de tu amor Baila, mami, ay, mi, 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 No quiero tener, no sé Ahí me ves a besar Pero baby ahí me ves a besar Que suelo, su boca, su amor, sus caricias Pero nunca te hice A los mías, a los mías, a los mías No quiero tener, no sé A los mías, a los mías del mar A los mías, a los mías del mar A los mías, a los mías del mar Thank you, gracias